La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Amén La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gloria al Señor que reina en el cielo Gloria al Señor que reina en el cielo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gloria al Señor que reina en el cielo Gloria al Señor que reina en el cielo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gloria al Señor que reina en el cielo Gloria al Señor que reina en el cielo Gloria a la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gloria al Señor que reina en el cielo Tierra, tierra, paz a los hombres que amaré Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo Con él sí tu santo en la gloria de Dios Padre Gloria, Señor, que reina en el cielo Tierra, tierra, paz a los hombres que amaré Oremos Dios nuestro que por medio de San Juditas sabeo Nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre Concedemos bondadosos por tu intercesión Que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Ejentos Hermanos, ya no somos ustedes extranjeros y adverneñosos Son como ciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios Porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas Siendo Cristo Jesús la tierra angular Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado Para formar el tiempo santo en el Señor Y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio Por medio del Espíritu Santo Para ser curada de Dios Palabras 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 de Dios El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra ¿Cantamos? El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra El mensaje del Señor Resuena en toda la tierra Resuena en toda la tierra ¡Aleluya! 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 Señor, Dios eterno, alegres que cantamos a ti nuestra alabanza A ti, Señor, te alabra el moro celestial de los apóstoles ¡Aleluya! 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 Por aquellos días, Jesús se retiró a la montaña para hacer oración Y se pasó la noche en oración Continuamos con la misa con el canto de oraciones ¡Aleluya! 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 Toma, señores de paz, Toma, señores de vino, que tu cuerpo y tu sangre queda ahora convertido. Toma, señores de paz, Toma, señores de vino, que tu cuerpo y tu sangre queda ahora convertido. Toma, señores de vino, que tu cuerpo y tu sangre queda ahora convertido. Toma, señores de paz, Toma, señores de vino, que tu cuerpo y tu sangre queda ahora convertido. Toma, señores de paz, Toma, señores de vino, que tu cuerpo y tu sangre queda ahora convertido. Toma, señores de paz, Toma, señores de vino, que tu cuerpo y tu sangre queda ahora convertido. Toma, señores de vino, que tu cuerpo y tu sangre queda ahora convertido. Toma, señores de vino, que tu cuerpo y tu sangreones... Toma, señores de vino, que tu cuerpo y頭ушка pega ahora convertido. Oramos para que este santo sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos lleva en las manos a los santos apóstoles, te rogamos Señor que recibas nuestras ofrendas por intercesión de San Juan y Castanero y nos dispongas a celebrar bien amén estos santos misterios por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que el Señor es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu Pastor Eterno no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas mediante los santos apóstoles y los cuidas y protege siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y iluminaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. Amén. 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 Cristo, de Jesús y Dios me olvidan, en tu gloria y en tu majestad, por mí, por ti. Amén.